La mañana de este jueves, en las calles de la Colonia Revolución, fue localizado el cadáver de un hombre el cual estaba maniatado y baleado, además de que sus homicidas le dejaron un narco mensaje cuyo contenido no fue revelado. Fue apenas pasadas las 7 horas cuando vecinos de dicho asentamiento reportaron en 911 en la esquina formada por las calles Independencia y Ferrocarril, se encontraba una persona tirada a la que se le apreciaban huellas de violencia. Al sitio se embolizaron elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, quienes al confirmar el reporte acordonaron la zona bajo los protocolos correspondientes a la cadena de custodia. Posteriormente llegaron paramédicos de la Cruz Roja, mismos confirmaron el deceso, de un varón el cual no fue identificado en el área de intervención, persona que vestía una playera de color gris, sudadera guinda, pantalón gris y tenis de color rosa. El personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de efectuar una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para integrar la correspondiente carpeta de investigación, siendo trasladado el cuerpo al seméfo de la ciudad en espera de que acudan sus deudos a identificarlo.